El Señor Arrebató a Elías El Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías, si me ves cuando yo sea separado de tu lado lo obtendrás. De lo contrario no será así. Y mientras iban conversando en el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería. Cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y los rasgó en dos pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después con el manto que se había caído a Elías, golpeó las aguas, pero estas no se dividieron. Entonces dijo, ¿dónde está el señor, el dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, estas se dividieron hacia uno y otro lado y Eliseo cruzó. Queridos amigos, qué linda es esta narración. Elías que es llevado, dice, en el carro de torbellino. Pero, ¿cuál es el mensaje principal? Aquí es, como decíamos al inicio, cuando Elías le llama a Eliseo, que él tiene que continuar, es una vocación. Y aquí se van los dos juntos, pasa en el Jordán, le muestra el último, la fuerza, el poder. Esto es lo que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Separar, dividir todo aquello que es negativo, pero sobre todo el cruzar el Jordán, que significa ahora volver a recomenzar esta tarea tan importante que ya desde Moisés, Josué, ellos han iniciado. Es la gracia de Dios que está entrando nuevamente a la tierra prometida. El manto que se le cae y que se le queda. Dame por lo menos dos de la tercera parte, ¿verdad? De el poder que tienes, Elías. Si tú llegas a verme, es decir, si tú llegas a entender todo lo que yo te he enseñado, todo lo que yo he ofrecido, entonces ciertamente que recibirás también la fuerza del Señor. Apea la ñaneña y condena. Todos estos símbolos son tan profundos para nosotros. Necesitamos fortalecernos. ¿Quién es ese Elías que nos deja el poder? Y ahí está el manto. El manto es la identidad. Es el seguimiento de ese Maestro que nos deja su espiritualidad y que ahora nosotros, como Liceo, tenemos que continuarlo en el mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.